Mi nombre es Daniel Flores, soy un inmigrante de Guatemala y vine a Estados Unidos en el 99. Y he sido parte de unas tres cooperativas en Guatemala y en ayuda a tres cooperativas, una cooperativa de estudiantes, una cooperativa de café y una cooperativa de pescadores. Pero no era miembro, solo ayuda, bueno, la de estudiantes era miembro y las otras ayudando a formarles. Cuando vine a los Estados Unidos, trabajé en una factoría por un tiempo y de ahí trabajé en una agencia de viajes, y después en ventas. Después empecé a buscar otras alternativas y tuve la experiencia de ser parte de una cooperativa de intérpretes. La cooperativa tenía casi un año de haberse fundado con la cooperativa de mujeres, inmigrantes, y la mitad era de inmigrantes y la otra mitad era de mujeres queer. Por dos años, ochenta horas, puestas en la cooperativa. Habían ya trabajado por un año y no tenían ningún sistema de contabilidad, y los libros eran un problema. Entonces, fue difícil eso porque no tenía mucha experiencia, pero había necesidad. Y también fue difícil porque no conocía las leyes o la forma que los negocios suceden aquí. Pero fue una experiencia también muy buena, construyeron la comunidad. Fue una experiencia buena porque era de traducción e interpretación, y era una necesidad grande en problemas para eso. La comunidad inmigrante no participaba casi en ninguna organización. Y también aprendimos bastante los derechos del lenguaje, que para mí no había, pues nunca lo pensé en la forma que lo pensé. Lo importante que es tener acceso a hablar en tu idioma y a expresarte en tu idioma, y en tener conversaciones de cara a cara con personas de distinta cultura y de distinto lenguaje. Entonces, la idea cuando las fundadoras realizaron la cooperativa era que era para crear una forma alternativa de trabajo para mujeres inmigrantes que no podían trabajar en ninguna otra cosa porque estaban ilegalmente en el país. Y cuando la última persona que quedaba, nos hablamos de que era yo que no tenía papeles, tuve mis papeles, decidimos tomar un descanso. Y porque una de las compañeras fundadoras que era la que más había trabajado tal vez con su compañera esposa ya en ese tiempo, tuvieron que salir del país porque eran del mismo sexo. Y se casaron y pidieron, ella pidió a su esposa y prácticamente lo que hizo el gobierno fue sacarla, por ejemplo, mandarle un abuelo a la población. Y entonces, la cooperativa fue muy difícil para la cooperativa perder dos miembros. Ellas estaban en Canadá, todavía fueron parte de la cooperativa por dos años. Pero cuando decidimos, bueno, esta es la razón por la que la cooperativa se hizo y ya cuando no estaban cumpliendo la meta más importante que era darle trabajo a personas indocumentadas, decidimos parar. Difícil para la cooperativa que fue que a pesar de que la intención de crear un movimiento con un lenguaje múltiple, con muchas organizaciones, cuando empezó la economía a bajar, lo primero que las organizaciones y fines de logro aportaron fue el dinero para el intercorte. Y nosotros ganábamos bien, porque cobrábamos 25 dólares la hora. Cuando empezamos, ya cuando yo estaba ahí por dos años, ya nos pagábamos 40 dólares la hora, porque estábamos bien entrenados, hacíamos bastante trabajo. Pero el problema era que había otras personas que podían hacer el mismo trabajo donado, no de la misma calidad, pero el mismo trabajo. Entonces, las organizaciones tuvieron que hacer la decisión entre pagar o pagar otras cosas. Y entonces, fue esa la razón que nosotros cerramos las puertas a la cooperativa, porque había también una decisión de que iba a haber un pago digno para las entrevistas. Y hay muy poca, yo siento que hay muy poca experiencia cuando la gente piensa que puede hacer interpretación. Es un trabajo bien duro, pero también es un trabajo que tiene mucha responsabilidad. Y de los 25 dólares que nosotros ganábamos, o los 40, era por hora trabajada haciendo interprofesión. Pero de ahí salía el tiempo también pago de correr un negocio, de transportación, de renta de la cooperativa, que al final, otra vez llegaba a un salario de 12 dólares la hora en las 10 cuentas de lo que me estaba pagando. Pero fue una buena experiencia, es un negocio posible, pero tiene que haber una conciencia de que el producto es importante, pero también tiene que haber una conciencia de que es mucho trabajo. Entonces, no tengo malas experiencias más que la conciencia de que es un trabajo que te gusta, y un trabajo que es para ti, que es muy distinto de trabajar para alguien que no sea significante y que no ayude a la comunidad. Entonces, todos los que han pensado o están pensando en empezar una cooperativa, hay bastante trabajo, pero vale la pena. Ahí estoy para recursos, y si alguna vez se les ocurre que necesitan algo, yo sigo siendo intérprete sola, no soy parte del colectivo, pero he estado pensando bastante en cómo poder poner esa experiencia para trabajar con las personas. Igual, en Sudamérica, vengo de un país donde la experiencia cooperativa es muy fuerte, tenemos cooperativas de todo, es lo que se les puede imaginar. Las cooperativas en los lugares de trabajo, cooperativas de consumo, cooperativas de vivienda, tenemos gran cantidad de gente en cooperativas de vivienda, y son emprendimientos donde la gente primero se une, se conoce, elabora los lazos, y decide qué es lo que va a hacer, y comienza consiguiendo los préstamos para hacer las casas, a levantarlas, a veces con sus propias manos. Depende del nivel de la cooperativa. Y las cooperativas de consumo, donde las personas que trabajan en un mismo gremio, es decir, todos los que trabajan en la construcción, los que trabajan en un banco, tienen un lugar donde se compra por mayor para todos, y después todo consumen de ahí, y es prácticamente a precio de costo. Después hay cooperativas para trabajar la tierra, muchas veces la gente ocupa tierras que son del Estado, tierras que están productivas y trabajan. Lo que no quiere decir que no haya también intentos fallidos, yo tuve mi propia experiencia, pero también nos pudimos seguir adelante, porque en la época que estábamos saliendo de la dictadura, y organizamos mujeres para trabajar juntas, y las personas que tenían el poder para darnos ese trabajo, se negaron a dar trabajo a las cooperativas, no daban trabajo frente a las cooperativas, tuvimos que organizarnos de otra manera. Cuando vine a este país, la primera cosa que uno enfrenta acá, que las cosas son muy diferentes, a cómo uno está acostumbrado, primera cosa que es como que aparece el individualismo, que no sé, yo no estaba acostumbrada, es que a veces haber pasado por una dictadura, y por situaciones también de opresión, y de no clases, y de todo, se siente mucho el individualismo, en todo el discurso, en la forma de organizarse, de hablar a la gente, de no sé qué. Entonces, un movimiento cooperativo, una cooperativa tiene como base en nosotros, el yo, y se confuga muy poco con nosotros en este país. El yo, nosotros organizamos, hemos estado tratando de organizar a los inmigrantes de acá de Unosco. Desde el 2006, tenemos una coalición de inmigrantes, en la que muchas agencias, de acá de Boston, y tomaron parte, en el próximo momento. Hemos logrado muchas cosas importantes, según otras personas de acá, de Boston, me dicen que la movilización más grande, que se hizo en Boston, en el año 2006. En el año 2006, en el año 2006, era un momento seguro, en que era bastante fácil, logrado, porque la gente tenía la esperanza de que debiera haber una reforma de inmigraciones. El inmigrante es muy difícil de organizar, porque, primero por el choque, porque, pero es más difícil sacarlo de ese contexto de la iglesia. Más aún cuando la gente está indocumentada, y tiene mucho miedo, y sobre todo después de tanta represión, al final de la época de Bush, y aún durante la época, ahora con Obama, muy disimulada, pero eso, se ha deportado más gente que en el país. Entonces, todo eso repliega a la gente. Es muy difícil lograr que colaboren, que se animen a dar el paso hacia adelante y a organizar. En ese momento, tratamos, haciendo ya unas reuniones, y tratamos de hablar, de cooperativas, porque es lo más lógico, así como la gente que son expresioneros, también, de la misma situación, de que no pueden acceder a trabajo, porque están cortados o caminos en todos lados. La gente, los inmigrantes en general, indocumentados, tienen una barrera de la, cada vez peor. Es muy difícil conseguir trabajo sin documentos, sin cometer un delito. Entonces, es lógico que hacer cooperativas, sería la forma de sacar adelante a esta gente. trabajando. Sin embargo, cuando nosotros lo intentamos, creo que el fallo fue que la gente tenía necesidades perentorias, inmediatas. Necesitaba trabajar hoy, no podía esperar a organizarse para salir adelante con una cooperativa. Entonces, no pudimos hacerlo. Más que nada, creo que nosotros, bueno, mi opinión es que nosotros tenemos que trabajar más en la relación con esa comunidad. inmigrante, ¿no? Hasta lograr eliminarlas y que tengan el tiempo de decidir entrar en una cooperativa. en la cooperativa. Gracias. 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 Gracias.